2 boludos van a estar ahí para lo demás con la trayeta, con su fusil o con poronga es mucho más rápida que divino te agarran, te rompen el alma enseguida ya está bueno si en teoría es un desafío con el sniper en el otro te obligas a usar el sniper te agarran ¡Gracias por ver el video! 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 ¡ === ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó señores? ¡Morí con una rata! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! Estuve frío, ¿verdad? No encontré el rápido motor Estuve muy frío ¡Estamos capturando A! ¡Estamos capturando B! ¡Voy a B online! ¡Pero tiré de bajas! ¡Eh! ¡Tiré de bajas como un sniper! ¡Estamos capturando B! ¡Que cualquiera que escuche este video que se vaya a la página de Telegram! ¡Eh, que hay data, hay data, hay de todo, hay de todo! COD Mobile habla hispana Y... Turbo, Tetes, Turbo ¡Gracias a A! ¡Hemos capturado C! ¡Gracias a A! No encuentro a los malos, loco No encuentro a la gente del equipo contrario Por ahí no son gente mala, no son los malos Es una manera de decir ¡Oh, mirá! Mirá 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 Por dónde Es un gran... Un granado ¡Llévalo! Es un granado ¡A! ¡Fuerza! Objetivo Es un granado ¡La como un granado ¡Lá... ¡A! ¡Lá... ¡Gracias a Z! ¡Lá... En gasto de la... Es un granado El enemigo de UAV se encontrado. Hice algunas bajas con el... Con el Oulang y... Y creo que terminé la misión para ganarme el machete. Ya lo tenía el machete porque... Me compré toda la ruleta Rottweiler. O sea que esta ruleta que se ve en pantalla... NOW! O sea que venía con un machete. Y tengo ese machete y ahora me lo acabo de ganar. Van a ver lo que les digo. ¿Ves? Pero lo tenía adquirido porque en verdad lo había comprado en la ruleta. Pero bueno. También tengo cumplida esa misión. Y nada. Y nada. Y ahora sí me despido. Así tiro esta pantalla que se va a ver cuando corte el corto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Peña, Rambio y...